Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Belén Moreno y hoy día vamos a iniciar el módulo número 2, que habla acerca de las interacciones físicas. Específicamente vamos a abordar el concepto de electricidad. Hoy día vamos a estar enfocados o estudiar el concepto de las cargas eléctricas, la electricidad y materiales conductores y aislantes. Más de alguna vez, me imagino que al sacarte una prenda de vestir has podido sentir unas chispas, unos chasquidos. O también has podido visualizar que el pelo se tiende a levantar y se adhiere a la ropa. O también cuando le das la mano a una persona o le pasó un objeto, por lo general sientes también estos chasquidos y lo asocias a una descarga eléctrica. O también cuando vas a jugar y te columpias o te impulsas por un columpio, también sientes la misma sensación. A partir de estos tres casos, chicos, le hago la siguiente pregunta. ¿Tendrán alguna relación directa con la electricidad? Porque por lo general siempre nosotros decimos o me dio la corriente. ¿Tendrán alguna relación? Y si es así, ¿cómo es que se produce la electricidad en estos casos? ¿Y por qué no la podemos ver? Les dejo planteadas entonces estas tres preguntas para que las vayan resolviendo a través de este PPT. Para entender un poquitito más acerca de la electricidad, recordemos la estructura de los átomos. ¿Ya? Recuerden que los átomos son la parte más pequeña que compone la materia. La materia en sí es todo lo que ocupa un volumen y un espacio dentro del universo. ¿Ya? Si ustedes observan a su alrededor, todo lo que ustedes están observando, pueden tocar y sentir, es materia. Y esa materia está formada a su vez por átomos. ¿Ya? El sólido, el líquido, el gas, el plasma, se compone de átomos. ¿Ya? Que pueden estar en dos condiciones. Neutros o ionizados. Ahí vamos a ir aclarando qué significa que estén neutro o que estén ionizados o cargados. Además, debemos recordar que estos átomos nosotros no los podemos visualizar a simple vista. Nuestro ojo no está capacitado para observar algo tan pequeño, tan diminuto. ¿Ya? Si vemos la estructura del átomo, podemos darnos cuenta que existe una parte central y una parte más externa, una corteza. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos la posibilidad de visualizar un átomo, veríamos que la parte central se encuentra inmóvil, pero la parte que podemos ver aquí representada por círculo, esa se mueve alrededor de la parte central. ¿Ya? La parte central está constituida por dos partículas. Recuerden que el átomo está formado por subpartículas. ¿Ya? Tres. Dos están localizadas en la parte central, el núcleo, ya que se denomina, y en donde podemos ver a los neutrones, que están representados por círculos rojos, y a los protones, que están representados por círculos azules. Y alrededor, ¿cierto?, del núcleo podemos observar a los electrones, que están representados por un círculo verde. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, los protones y los electrones presentan un signo positivo en el caso del protón y negativo en el caso del electrón. ¿Ya? Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, precisamente, bueno, esto igual es una investigación, ¿cierto?, que se realizó hace mucho tiempo, en donde se logró determinar que el protón presenta carga positiva y el electrón presenta carga negativa. ¿Ya? Y entre ellos, al haber una carga diferente, se produce una atracción. Es por eso que el electrón va a orbitar alrededor del protón. ¿Ya? Porque se va a sentir atraído hacia él. Pero, hay que decir que los electrones que están más cerca del núcleo, ¿ya?, se sienten mayormente atraídos hacia el núcleo. Pero los electrones que están más lejos del núcleo presentan una débil fuerza de atracción. Y esta característica permite que estos electrones, que están más externos, ¿cierto?, adquieran cierta movilidad. Eso le permite que los electrones puedan pasar de un material a otro. O de un átomo a otro, ¿ya? Como en el caso, por ejemplo, que una persona que está cargado, ¿cierto?, eléctricamente, ustedes se preguntarán, ¿cómo una persona puede estar cargada? Sí, recuerden que nosotros constantemente estamos manejando artefactos eléctricos, ¿ya? El computador, el celular, la lámpara, la centrifugadora, la licuadora, los enchufes, las ampolletas. Constantemente nosotros estamos rodeados de artefactos tecnológicos. Y esos artefactos tecnológicos, recuerden que funcionan gracias a la electricidad. Entonces, nosotros al tener contacto con estos artefactos, nos estamos cargando, ¿con qué? Con carga eléctrica negativa, ¿asociada a quién? A los electrones. O sea que, de mi computador, se están transfiriendo en este momento, y ustedes también, electrones, ¿ya? Electrones. Y una persona puede estar cargada por electrones, puede acumular mayor carga eléctrica, ¿ya? Y se la puede traspasar a otra persona, ¿cierto? Que presenta menos cantidad de electrones, ¿ya? Y por eso es que se produce este chasquido, cuando uno toca a otra persona y siente que le da la corriente, se produce debido a que hay un flujo de electrones de una persona hacia otra, ¿ya? Y ahora, ¿cómo yo me puedo descargar? Por ejemplo, sacándome los zapatos y tocando suelo, ¿ya? Es la mejor manera de poder descargarse, porque los electrones se devuelven hacia la Tierra. O también, otra manera más espiritual, ¿cierto? Que es a través de abrazar un árbol. También se puede, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, los electrones, gracias a los electrones que están localizados más externamente, ¿cierto? De un átomo, es que se puede haber o puede existir un traspaso de electrones de un átomo a otro, ¿ya? Asociado a la electricidad. Dice que el valor de la carga del electrón y del protón es la misma, ¿ya? Si tú te das cuenta, el valor o la representación numérica del protón y del electrón es la misma, de 1.6 por 10 elevado a menos 19, ¿ya? Lo único que cambia es el signo. ¿Por qué? Porque el protón presenta un signo positivo, una carga positiva, y el electrón una carga negativa, ¿ya? Otra cosa que hay que considerar, que para poder abreviar la carga de algún objeto o átomo, yo la represento con la letra Q, ¿ya? Y también tengo que decir que al lado del valor numérico o de la magnitud de la carga, está la unidad de medida, en este caso es de coulo, ¿ya? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando mido el mueble y mido un metro. Uno es la unidad, el valor, y M es la unidad de medida, que es el metro. En este caso, la unidad de medida de la carga eléctrica es coulo, o también columpio. Y la abreviamos con la letra C. Podemos concluir entonces que todos los materiales u objetos tienen la propiedad de presentar carga, debido a que están formados por átomo. Esto es correcto, ¿ya? Todos los objetos que tú puedes observar, hasta nosotros mismos, somos o presentamos carga eléctrica, ¿ya? En mayor o menor medida, pero la presentamos, ¿ya? Ya que estamos formados por átomos, y los átomos, recordemos, están formados a su vez por electrones y protones, que presentan carga eléctrica. Ustedes se preguntarán entonces, ¿qué relación tiene la carga eléctrica con la electricidad? ¿Ya? ¿Qué relación habrá? Bueno, hay mucha relación. Porque ya vimos que cuando se produce carga eléctrica, ¿ya? Es principalmente debido al flujo o al traspaso de cargas eléctricas asociado a los electrones, ¿ya? Que esta niñita, por ejemplo, haya pasado por este rascapoto, ¿cierto? Y se le hayan erizado los pelos, es debido a que el rascapoto le entregó a ella electrones, ¿ya? O sea, que presenta mayor carga de electrones. Y al presentar mayor carga de electrones, ¿cierto? Esta niñita quedó con carga eléctrica. Por lo tanto, al presentar mayor carga eléctrica negativa, los pelos tienden a levantarse. ¿Por qué? Porque signos de igual carga se repelen. Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, el concepto de electricidad dice que es un fenómeno causado por la existencia de cargas eléctricas. Ya vimos que SIPO está asociado a las cargas eléctricas. Principalmente a los electrones, al flujo de electrones. A la entrada o salida de electrones, ¿ya? Y la interacción de las mismas cuya energía se manifiesta en los fenómenos mecánicos, ¿cierto? Esta energía eléctrica se puede transformar en energía mecánica. Por ejemplo, lo que ocurre, ¿cierto? Con el movimiento de los trenes a electricidad. O al poder, ¿cierto? Rodar, ¿cierto? El motor de la lavadora, del auto. Térmicos también, ¿cierto? La energía eléctrica se puede transformar en una energía térmica. Asociada, ¿cierto? A las cocinas eléctricas, a la estufa eléctrica, ¿ya? Luminoso, ¿cierto? El mismo computador ahora está emitiendo una energía luminosa. La ampolleta. Entre otros. Ya existen muchas más. Entonces, podemos decir que yo puedo encontrar en la naturaleza, ¿cierto? En mi diario vivir, los objetos en dos condiciones. Descargados o eléctricamente neutros. O cargados o eléctricamente con carga, ¿ya? Veamos cómo son las características de estas dos condiciones. Para que yo encuentre un objeto, un cuerpo o un átomo descargado o eléctricamente neutro, quiere decir que la cantidad de los protones, ¿cierto? Perdón, acá, de los protones que están en el núcleo, es igual a la cantidad de electrones, ya que están orbitando alrededor de él. Veamos este ejemplo. Tenemos el átomo de carbón. Contemos cuántos protones hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Contemos ahora cuántos electrones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vemos que la cantidad de protones y de electrones es la misma. Por lo tanto, este átomo está descargado o eléctricamente en una condición neutra. ¿Ya? Ahora, la mayoría de los materiales, objetos o átomos siempre van a estar en una condición neutra. ¿Ya? Por naturaleza siempre van a estar así. Pero puede llegar una acción externa, ¿cierto? Que los cambie de esa condición. ¿Ya? Y los lleve a estar cargado o eléctricamente cargados. ¿Ya? Y para que estén cargados, pueden darse dos circunstancias. Que los átomos pierdan electrones o que los átomos reciban electrones. Veamos el ejemplo del átomo de carbono. Bueno, recordemos que tenía seis protones y seis electrones en estado neutro. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa ahora si yo le quito un electrón? ¿Ya? Este átomo se vuelve o presenta carga eléctrica positiva. ¿Por qué? Porque su carga eléctrica negativa disminuyó. ¿Ya? Al perder un electrón. En cambio, ¿qué pasa si este mismo átomo de carbono, que tenía seis protones y seis electrones en estado neutro, recibe ahora más electrones? ¿Ya? En este caso va a recibir, ¿cierto? Va a recibir dos electrones más. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podemos decir que este átomo ahora está más negativo que en relación al estado neutro. Por lo tanto, ahora podemos decir que el átomo de carbono está cargado eléctricamente negativo. ¿Ya? Al recibir más electrones. Estos ejercicios de estar cargados o estar descargados, ustedes lo pueden ir potenciando o reforzando en la siguiente actividad que yo les voy a proponer. ¿Ya? Esta actividad ustedes la pueden realizar en su cuaderno. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden hacer a través de la plataforma de WhatsApp. ¿Ya? Ahí yo voy a estar contestando todas estas inquietudes. Recuerden que tienen Colacar, profesora Belén Moreno, tengo tal consulta y ahí yo la aclaro. ¿Ya? O si va dirigida a la profesora Nicole, tienen que escribir el nombre de la profesora. La actividad número uno habla del átomo de nitrógeno, que en estado normal presenta siete protones, siete neutrones y siete electrones. ¿Ya? Y dice que determine si en los siguientes tres casos, ¿cierto? En los siguientes tres casos que se presentan, estos átomos están cargados o descargados. Y si es que están cargados, ¿con qué carga queda? ¿Positiva o negativa? ¿Ya? ¿En qué tienen que fijarse? En la cantidad de electrones. ¿Ya? Y ir comparándolo con el estado normal. Recuerden que el nitrógeno en el estado normal tiene siete electrones. ¿Ya? Siete electrones. Si tiene siete electrones, ¿qué pasó? Ahí ustedes tienen que decir si se descargó o está cargado. ¿Qué pasa si disminuyó la cantidad de electrones? ¿Y qué pasa si aumentó la cantidad de electrones? ¿Ya? Se van guiando por la diapositiva anterior. Ojalá que lo hagan porque les va a servir mucho. Entonces, con estos ejercicios, ¿qué quise comprobar? Específicamente que para que ocurra una descarga eléctrica o para que se genere una corriente eléctrica, las cargas que se movilizan son los electrones y no los neutrones o protones. ¿Ya? Porque si tú te das cuenta, los protones y los neutrones siempre van a mantener su número. El único que va a variar son los electrones. ¿Ya? Ahora, vimos que existían dos cargas. Una positiva, o el cuerpo puede quedar con carga positiva o negativa cuando se carga eléctricamente. Pero estas cargas, chicos, cuando se encuentran, pueden suceder dos cosas. Si estas cargas son de la misma carga, ya sea carga positiva con positiva o negativa con negativa, va a existir una fuerza eléctrica que los va a repeler, los va a tender a alejar. ¿Ya? En cambio, si es que yo tengo un cuerpo cargado positivamente con otro negativamente, o uno negativo con uno positivo, se va a producir entre ellos una fuerza eléctrica de atracción. Se van a tender a juntar. ¿Ya? Esto es lo famoso, el famoso dicho que uno dice, personas del signo, perdón, personas de polo diferente se atraen. ¿Qué ocurre en las cargas eléctricas? ¿Ya? Entonces, podemos decir entonces que respecto a las cargas, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo, que es una propiedad de la materia. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea, ¿cierto? Todo lo que está formado por materia presenta átomos. Al presentar átomos presentan cargas eléctricas asociadas a los electrones y a los protones. ¿Ya? Y, ¿cierto? Se evidencia por la fuerza de atracción o repusión que existen entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Miren, hagan un ejemplo clásico. Un lápiz de plástico lo frotan, ¿cierto? Antes que nada, antes de frotarlo. Recuerden que este lápiz está descargado. ¿Ya? Y ahora yo lo voy a cargar frotándolo con mi pelo. Esta acción hace que mi pelo le entregue electrones al lápiz. Por lo tanto, el lápiz, en un cierto tiempo, va a aumentar la cantidad de electrones. Por lo tanto, va a quedar con carga negativa. ¿Ya? Y ahora, un papelito, ¿cierto? Lo van a cortar en trocitos y van a acercar el lápiz a estos papeles. Y van a ver que existe una fuerza de atracción. Bueno, se me cayó el papel. Existe una fuerza de atracción. Esto no es magia. Es una fuerza de atracción eléctrica. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasaría si yo este mismo lápiz lo acerco a mi pelo? Ustedes pueden observar que el pelo tiende a alejarse. Existe entre ellos, entonces, una fuerza de repulsión. Porque el pelo y el lápiz presentan la misma carga. Número dos. Que un cuerpo esté cargado va a depender de sus propiedades atómicas. ¿Ya? Obviamente que sí. Va a depender. Porque, por ejemplo, los materiales que son aislantes. Por ejemplo, el plástico. Va a ser muy poco. O su propiedad, ¿cierto? Va a entregar muy poco electrones libres para que se puedan movilizar. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, un alambre de cobre es un material conductor. ¿Ya? Y sus propiedades atómicas son que hay mucha más cantidad de electrones libres, ¿cierto? Que se pueden movilizar por el material. O por otro material. Entonces, si se ve electrones, queda con carga positiva el cuerpo. Y si recibe electrones, queda con carga negativa. Y número tres, ¿cierto? También vimos que existen dos tipos de cargas. Una positiva y otra negativa. No existe otra más, ¿cierto? El cuerpo puede estar neutro. Presenta la misma cantidad de electrones y protones. O puede estar cargado. ¿Ya? Y ahí puede estar cargado negativamente, si es que recibió electrones. O positivamente, si es que perdió electrones. Y número cuatro, habla de que las cargas de un cuerpo se pueden medir en coulo. ¿Cierto? También lo dijimos. Esa es su unidad de medida, el coulo. ¿Ya? Y que se pueda determinar a través de esta fórmula. Pero en realidad nosotros no la vamos a aplicar. Pero también es considerable que la puedan conocer. ¿Ya? Yo puedo conocer el valor de la carga de una partícula, de un cuerpo, a través de esta fórmula. Que dice, Q, que es la carga eléctrica, es igual a más menos. Porque recuerden que la carga eléctrica puede ser positiva o negativa. N representa un número natural cualquiera. O sea, multiplicado por la carga del electrón. Que recuerden que es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulo. ¿Ya? Hablamos entonces de que la electricidad está asociada a la interacción de cargas eléctricas. ¿Ya? Y podemos decir también que las cargas eléctricas se pueden mover en un material con mayor facilidad que en otros. Ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos determinar eso? Y para eso yo les tengo una demostración. Miren. A este lado yo tengo un pequeño motor que, si yo lo conecto a las pilas, ¿cierto? Va a tender a girar. Tengo, ¿cierto? Los puentes que los conectan, conectan las pilas con el motor, que son los cables de cobre. ¿Ya? Si yo conecto estos dos cables con el motor, va a suceder lo siguiente. ¿Ya? Entonces, me dice que, ¿cierto? En este circuito yo puedo observar, si tuviera la propiedad, ¿cierto? De poder observar las cargas eléctricas que van viajando, ¿cierto? Por este cable. Podríamos ver que los electrones, ¿cierto? Se movilizan por estos cables. ¿Ya? Las cargas eléctricas, electrones. Y dice que hay algunos materiales que son, presentan menor resistencia al flujo de estos electrones y otros que presentan mayor resistencia. ¿Ya? Como por ejemplo, veamos si el cobre opone mayor o menor resistencia al flujo de estos electrones. Miren. Voy a conectarlo y no existe ninguna dificultad. Veamos con la moneda. ¿Habrá dificultad del paso de las cargas eléctricas? A ver. Voy a conectarlo. No hay, miren. No existe dificultad. Ahora, si yo lo conecto con un plástico, ¿habrá dificultad de las cargas? Entonces, miren, no se mueve. Y trato de juntarlos bien. Ahí. Y no ocurre nada. Ahora, el cuero. Tengo una pulsera de cuero. ¿Será un material que, en donde circula con facilidad los electrones? ¿O las cargas eléctricas? No. Y por último tenemos el, la lana. ¿Será un buen material conductor o no? Y tampoco se mueve. ¿Ya? Entonces, con esta experiencia nosotros podemos determinar, ¿cierto? Que existen materiales que dejan o traspasan los electrones con mayor facilidad que otros. Y a estos conductores, perdón, a estos materiales nosotros los vamos a clasificar en conductores o aislantes. ¿Ya? Las características de los conductores es que son aquellos que tienen poca resistencia a la circulación de la corriente eléctrica. ¿Ya? La resistencia habla de la oposición al flujo de los electrones. ¿Ya? Por la corriente eléctrica. La estructura atómica de los conductores eléctricos facilita el movimiento de los electrones a través de estos. Con los cuales este tipo de elementos favorece la transmisión de la electricidad. Y aquí tenemos todos los metales, ¿cierto? Cobre, acero, bronce, aluminio, hierro. ¿Ya? Tenemos el cobre. Tenemos la plata, que es mejor conductor que inclusive el cobre. ¿Ya? Pero es mucho más cara. Tenemos también, por ejemplo, los medios ácidos. ¿Ya? No sé si ustedes han visto los famosos experimentos que al unir, ¿cierto? Los alambres de cobre con un limón o una papa se enciende una ampolletita. ¿Ya? Debido a que los ambientes ácidos también son buenos conductores. El agua en sí, el agua potable también es un buen conductor. Por eso es que nosotros cuando lavamos, ¿cierto? En una lavadora no deberíamos estar ingresando, ¿cierto? Nuestra mano a la lavadora. ¿Por qué? Porque el agua es un buen conductor. O estar manipulando artefactos tecnológicos, ¿cierto? O eléctricos mientras nos estamos duchando. O si hay un recipiente con agua o en el baño. Por otro lado, tenemos materiales que son aislantes, ¿cierto? Y que dentro de sus características distingue que los materiales aislantes, ¿cierto? Su alta resistividad. O sea, que ellos son más resistentes al flujo de estos electrones por el material. Comparada, ¿cierto? Con los semiconductores o los conductores que son mejores conductores de la electricidad que los aislantes. Dice que el aislante eléctrico perfecto no existe. O sea, siempre va a haber un flujo de electrones que se van a, ¿cierto? Van a salir. ¿Ya? Dentro del aislante más característico tenemos el plástico. Tenemos el teflón, que ustedes más de alguna vez lo han utilizado. Tenemos la madera, ¿cierto? El papel, el vidrio, que es muy buen aislante. Y tenemos, ¿cierto? Las telas y las lanas. ¿Ya? Que son perfectos aislantes. Ya. Hemos llegado entonces al final de nuestra clase. Y como actividad yo les dejo que ustedes realicen la actividad que viene programada dentro de su libro de clases. ¿Ya? En la página número 16 ustedes van a poder encontrar esta actividad, ¿cierto? Actividad para discutir y trabajar en clase. No la vamos a poder trabajar en clase. Pero sí, ustedes la pueden realizar en su libro. Y si tienen alguna duda o consulta, me la pueden dirigir a través, ¿cierto? Vuelvo a insistir, de la plataforma de WhatsApp. Yo ahí estoy disponible. Para que ustedes me la hagan y cualquier duda o consulta la puedan hacer por ese medio. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que estén muy bien. ¿Ya? Y hagan las actividades. Cualquier duda, vuelvo a insistir, me la pueden hacer. Nos vemos. Un gran abrazo. Que estén muy bien. ¡Adiós!